Desarrollo Sostenible. Universo Ecológico. 3.28 minutos de la tarde, seguimos en compañía. A ver, hay decisiones en la vida que nos pueden literalmente sacar de cualquier paradigma. Dejar o comenzar a vivir sin plástico me parece una de las más atrevidas, tal vez. No porque no se puede hacer, sino por las consecuencias a futuro que esto podría tener. Así lo han indicado Patricia Reina y Fernando Gómez, quienes en 2015 cambiaron su vida en agosto. Comenzaron a vivir sin plástico y como ellos mismos lo han dicho, pues sabían cómo comenzaba esto, pero no cómo iba a terminar. Dos años después, en la línea telefónica, estaban Patricia Reina y Fernando Gómez, quienes nos van a comentar cómo es esto de vivir sin plástico. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por aceptar conversar con nosotros sobre esta interesante iniciativa y lo primero que quisiera preguntarles es qué los motivó a tomar la decisión. Bueno, habíamos visto que había gente que vivía sin generar ningún tipo de residuo y nosotros siempre nos preocupaba el medio ambiente, no confiábamos mucho en que los plásticos que tirábamos al contenedor se reciclasen realmente, no... Bueno, entonces la idea era, yo quería empezar a vivir sin ningún residuo, pero Fer me dijo que, bueno, que era muy difícil, que era complicadísimo y tal, entonces le propuse, bueno, entonces, ¿por qué no simplemente sin plástico? Que al final era el residuo que más nos molestaba, ¿no? Y así hoy día, pues, tomamos la decisión y empezamos. Y imagino que esto ha sido de forma gradual, ¿cómo comenzaron? Porque, por ejemplo, hoy día, según lo que hemos podido ver por su blog y por todas las publicaciones que hacen, utilizan bolsas de tela, compran a granel, están en una fase de cero desperdicios que consiste en no producir residuos, pero ¿cómo se inicia a dejar de consumir y de utilizar plástico? Bueno, como tú dices, es un proceso gradual, hay que ir poco a poco, porque si no te puedes volver un poco loco. Nosotros empezamos por recolectar todos los plásticos que utilizamos durante la semana. Durante las primeras semanas, es decir, vamos a guardar todo el plástico que, en vez de tirarlo a reciclar, lo guardamos, lo dejamos en una caja y luego al final de la semana vamos a ver, a analizarlo. Luego llegaba el domingo, lo poníamos todo encima de la mesa y veíamos de dónde provenían los plásticos que teníamos. Y entonces de ahí empezamos a buscar las soluciones. Decimos, si consumimos muchos productos de un cierto tipo, vamos a buscar cómo sustituirlo. Por ejemplo, en un principio a mí me encantaban las ensaladas que vienen en bolsas, metidas en bolsas. Ajá, listas ya para comer, ¿no? Sí, sí, eso para mí era un básico para mi vida. Pues entonces dije, bueno, es algo tan sencillo como comprar tres lechugas diferentes y mezclarlas tú mismo. Y eso un poco así fue como fue todo, viendo dónde pecábamos, por así decirlo, y buscando una solución. Ustedes han comenzado o tienen ya tiempo compartiendo todo lo que ha significado vivir sin plástico en su blog, ¿no? Se llama vivirsinplástico.com. Con otras personas en el mundo que hayan hecho contacto con ustedes a través del blog, ¿cuáles han sido sus impresiones? ¿Qué comentarios les hacen? Pues en general ha sido bastante positivo porque la mayoría de los comentarios que nos hacen es que van a empezar a hacerlo y nos piden consejo, ¿no? A lo mejor por un producto en concreto o por algo en concreto. Pero la mayoría, sí, la mayoría nos dice que le hemos animado a empezar y eso siempre es gratificante. Claro, es difícil. Estamos conversando con Patricia Reina y Fernando Gómez, creadores del blog vivirsinplástico.com acerca de toda esta experiencia, de toda esta aventura de vivir sin plástico. Sin embargo, uno, pues la mayoría de las cosas que consume o vienen en un envase de plástico o están hechas de plástico. ¿Cuál fue ese elemento más difícil de decir, bueno, dejo de utilizar esto, pero que de cierta forma les haya causado por lo menos algunos problemas? Pues la verdad es que, aunque parezca mentira, el mayor problema que hemos encontrado no ha sido un producto de plástico, sino de papel. Que ha sido más higiénico, que es imposible encontrar sin que venga el muerto de plástico. Y ese ha sido el producto más complicado. Con diferencia. El resto, un poco más o menos, se nos han encontrado soluciones. Pero por lo menos aquí, donde nosotros vivimos, es imposible encontrar papel higiénico que venga envuelto en papel. Hay muchos países que se pueden encontrar, pero nosotros no. Y luego, aparte de eso, por ejemplo, el aceite sí lo podemos encontrar en botellas de vidrio, pero todas las marcas vienen con un dosificador, que es un plastiquito muy pequeño, pero que no sé si es imposible evitar. El dosificador para echar menos cantidad de aceite. Yo creo que quitando eso, ahora mismo, el resto ha sido muy sencillo. Solamente es cambiar un poco tu forma de consumir y una vez que encuentras alternativas a todo, pues al final se vuelve una rutina más. O sea, que ahora mismo no nos cuesta nada hacer la compra sin plástico. Claro. Así como hay mercado para las personas que de repente tienen problemas para tolerar el gluten o la lactosa, ¿de alguna forma ustedes en España, en qué parte de España están ustedes, Fernando? En Madrid. En Madrid. Estamos en Madrid, sí. ¿De alguna forma en Europa se ha comenzado a desarrollar un mercado para las personas que tienen esta conciencia de dejar de utilizar plástico? Sí. En Europa, en España y en Europa en general, sobre todo están abriendo muchísimas tiendas de venta a granel. O sea, la venta a granel en España ha sido una cosa tradicional que poco a poco fue perdiendo un poco de... Se quedó como algo anticuado. Quedaban las tiendas típicas del centro que vendían cosas a granel de toda la vida o algunas tiendas de barrio, pero muy pocas. Y en los últimos años están apareciendo tiendas muy modernas y muchas muy bonitas donde venden casi todo a granel. Y eso está ayudando a que mucha gente se anime. Y luego, aparte de comida, también hay tiendas, pero eso ya más en internet especializadas, en venta de productos, que normalmente no se encuentran sin que sean de plástico y te buscan una alternativa como cepillo de dientes o estropajos para lavar la vajilla. O sea, que poco a poco se van aumentando las tiendas y las posibilidades de conseguir productos que se necesitan para ello. Patricia, Fernando, nosotros de verdad que les agradecemos el que hayan hecho este contacto con nosotros, el explicarnos, el contarnos acerca de su aventura de Vivir sin Plástico. Pero la gente que esté interesada en conocer un poco más en detalle cómo es esto de Vivir sin Plástico, cómo pueden hacer para ubicarlos. Pues pueden visitar nuestra web, vivisimplástico.com, y en cualquier momento, cualquier cosa, que le escriban un email en vivirsimplástico.com, o en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran. Patricia y Fernando, Patricia Reina y Fernando Gómez, muchísimas gracias, de verdad. A ti. Muchas gracias a ti, por favor. Eran Patricia y Fernando, creadores del blog vivirsimplástico.com. Ellos se definen como investigadores aficionados de campo y playa. Vivir sin Plástico en Facebook, arroba vivirsimplastic, hasta la C, en Twitter, y arroba vivirsimplástico en Instagram, para quienes quieran conocer más acerca de este estilo de vida de Patricia Reina y Fernando Gómez. Muy interesante, datos, por ejemplo, sobre el tema del plástico, según la Organización de las Naciones Unidas, para el 2050, en los océanos, tendrán más plásticos que peces. Imagínense la cantidad de residuos que estamos generando los seres humanos y que al final van a comprometer muchísimo a las próximas generaciones.